Good evening everyone! Buenas noches! Bienvenido a live. Esperamos que se conecte la gente un minutito. Ya está llegando primavera, ¿no? Entonces mucha gente... Hola, ¿cómo estás? Hola, Marie, ¿cómo estás? Carolina, ¿cómo estás? ¡Wow! Ya está conectando la gente. ¡Qué puntuales! Hoy vamos a hablar con una persona que lleva arte a la vida real, ¿no? Hay una tendencia de pensar arte como algo, hola José Gregorio, que está en el museo, que no está en nuestra vida como día a día, pero esa persona con quien vamos a hablar hoy lleva arte a vida del día a día a tu hogar y su mantra es no hay decor sin arte. Entonces, voy a invitar a nuestra invitada de hoy... Mientras estamos esperando... ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú? ¡Bien, bien! ¡Ay, me encanta tu energía! ¡Me encanta a mí también tener esta invitación! ¡Qué honrada! ¡Qué maravilla! Sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Cuenta tu historia. Eso es una sesión donde invitamos a gente que está relacionado con el arte para que cuente su historia, para que lo conocemos y también veamos cómo el arte impacta su vida, ¿no? Y su trabajo y su visión y todo. Entonces, queremos saber cómo llevar arte al día a día con Carolina de Area Home Depot. Sí, señor. Bueno, el arte es una parte importantísima de la vida porque es eso que nos conecta con la parte bonita de la vida, ¿no? Sí. Pasan muchas cosas en nuestro entorno. Y no todas ellas son buenas. Sin embargo, el arte siempre nos conecta con lo más hermoso del ser humano. Esos que tienen los artistas por dentro y que quieren transmitir. Me encantan. Soy apasionada de las artes. Estoy muy de acuerdo. Porque su arte es básicamente una historia de la vida, un pedazo de la vida del artista y yo te estoy contando. Y cuando lo ve, la persona que está percibiendo también construye una historia con ese arte. Entonces, tiene una vida de su mismo el arte y así como sigue. Es un gift that keeps giving. Pero, Carolina, entonces nos cuenta un poco sobre tu trabajo. ¿Cómo empezaste de ser diseñador y decorador? Y tu trabajo en Houston. Estás basada en Houston. Bueno, este, soy decoradora de interiores. Y creo que soy decoradora desde que nací. O sea, yo recuerdo muy de niña, este, yo decoraba el set para jugar muñecas, para jugar al banco, para jugar a la oficina. O sea, siempre en mi vida tengo una imagen de yo decorando y organizando un espacio. Siempre. O sea que yo creo que esa profesión, ese oficio me escogió a mí y no fue al revés. Sin embargo, hace 10 años es que me dedico a esto oficialmente. He hecho otras cosas, muchas cosas en mi vida. Y como emigrante, pues he hecho muchísimas más de las que me hubiese imaginado siquiera. Pero, como te digo, la decoración de forma informal ha estado conmigo siempre. Voy a poner aquí un poquito más de luz. Este, y formalmente ya hace 10 años que Area Home Decor existe y estoy dedicada, tiempo completo, a que la gente viva mejor en el espacio que habita. Entonces es una pasión que volvió una profesión. Sí, señor. Sí, sí. Así es. Este, tiene fundamentos, este, teóricos, claro que sí. Yo estudié diseño de obras civiles, estudié publicidad, por otro lado. Entonces, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un poco de producción, tiene un poco de animación, tiene un poco de entender esa parte de cada ser humano para que se conecte realmente con su espacio. A mí no me gusta crear espacios que parezcan de revista y que solo sirvan para exhibir un lugar bonito. A mí me gusta crear espacios que la gente disfrute realmente. Ok, y también es funcional. Sí, cómo no. Tiene que adaptarse a la necesidad de las personas que ocupan ese espacio. Ya sea una oficina, ya sea una casa, lo que sea, ¿no? Es importantísimo. Y el arte, pues, es un elemento fundamental dentro de la decoración. No hay decoración sin arte. Eso no es real. Me encanta ese mantra. Sí. ¿Es porque incorporas arte en decoración y te da una vida diferente al ambiente o es porque te inspira del arte? Bueno, realmente es un poco de las dos cosas. El arte, hay obras de arte con tanta personalidad que ni siquiera necesitan tener ninguna conexión con ningún otro elemento porque ellas solas son protagonistas. Hay artes que complementan la decoración, pero una buena pieza de arte realmente es el punto focal de cualquier espacio. Y es a raíz de ahí que todo lo demás se va a desarrollar. Yo creo que es fuente infinita, ilimitada de inspiración porque es una buena obra de arte. Tú la puedes ver todos los días y cada día descubrir algo distinto en ella. Exacto. Y te enamoras de la obra otra vez y otra vez cada día. Ah, ok. Entonces, ¿cómo escoges el arte para tus clientes cuando estás decorando una casa? Bueno, en el arte hay un factor que es muy importante, no solamente en mi trabajo, no solamente el arte, también el mobiliario, cualquier cosa y es el presupuesto, ¿no? El presupuesto es algo que limita muchas, muchas cosas en nuestra vida. Este, pero en un mundo ideal donde no existiese esa limitante presupuestaria, yo diría que mi identificación con el artista, lo que el artista quiere transmitir, que me pueda conectar a mí en ese momento con esa familia, con ese empresario, en ese establecimiento, en ese edificio comercial, este, sí, yo creo que esa esencia del artista, a mí me gusta conocer al artista, me gusta saber su historia, me gusta aprender de cuáles son los medios que trabaja, qué técnicas utiliza para poder así transmitir a mis clientes y, pues, simplemente eso es como un archivo que yo tengo en mi mente y de forma mágica va llegando el espacio para cada artista y cada pieza. Viene de inspiración tuya. Sí. Ah, ok. A veces hay clientes que requieren un artista en particular, hay clientes que son muy conocedores de arte y es una maravilla, un lujo trabajar con ellos, hay clientes que quieren aprender, esos son maravillosos porque, pues, yo me siento como el instrumento perfecto para hacerles llegar ese conocimiento y hay clientes que solamente quieren que eso se vea bonito. Entonces, pues, en cualquier caso, el arte siempre hace una función muy especial. Ah, ok. Entonces, quiero saber un poco de tu gusto de arte, como cuáles son el estilo, la tendencia que tú prefieras. Yo, este, a mí me gusta trabajar con artistas jóvenes, me gusta mucho trabajar con artistas jóvenes, este, que quieran hacer las cosas bien. Ok, a mí ese artista que no se forma dentro del mercado del arte, sino que quiere por aquí, por allá y va por cualquier camino, con ese artista es muy difícil trabajar. Pero con un artista que quiere hacer las cosas bien, que es disciplinado para esperar su tiempo, para, con ese artista, a mí me gusta muchísimo trabajar. Estilos, wow, no podría decirte un estilo porque sería, sería mentirte. A mí me gusta el abstraccionismo, me gusta el figurativo, me gusta el impresionismo, o sea, yo creo que es, es más dar con la pieza para cada espacio. Ok, ok. Más, ok. Más la historia, ajá. Sí. Sí, el arte y también. Y el, es un gusto, como una galería también es un gusto para nosotros trabajar con artistas jóvenes. A mí, bueno, nosotros tenemos artistas, 150 artistas, ¿no? De todo. Pero artistas jóvenes, su energía y también el sentido que, ah, ok, estamos apoyando a este artista tan temprano en su carrera, ¿no? Eso también da un poco meaning. Claro, le da mucho significado cuando tú puedes apoyar, además, que cuando tú asesoras bien a tu cliente con respecto a la inversión del arte, porque lo que es importante que la gente entienda es que el arte es una manera también de invertir el dinero. Y es una forma muy inteligente de invertir el dinero si tú estás bien asesorado. Entonces, cuando tú asesoras bien a un cliente y ver ya en el transcurso de los años que esa obra se ha revalorizado, eso me apasiona también, ¿no? Poder llevar de la mano a mis clientes a formar una bonita colección de arte, eso sería, eso es mi sueño, realmente, eso es mi máxima, si logro eso, ¿no? Para nosotros también. Pero, pero bueno, debo decir, por otra parte, que por ser suramericana, venezolana, eso es algo que me define muchísimo en mi estilo, en mi trabajo, pues también es mi gusto para el arte. Tengo especial inclinación por los artistas latinoamericanos. Ah, ok. Sí, cuéntanos un poco de tu historia como inmigrante, y eso me interesa mucho porque eso también forma tu punto de vista, tu estilo, tu historia, y eso es lo que nace tu inspiración y todo, ¿no? Yo también como inmigrante tengo mi historia y como yo veo el mundo, pero también es cruzar de tu historia. Bueno, ciertamente cuando cualquier persona llega a mi casa sin que yo diga una palabra, sin que este acento se haga presente, la gente sabe que yo no soy de aquí. Y eso, eso me genera mucha curiosidad, pero es que realmente nosotros tenemos ese caribe por dentro, ese color que no lo podemos evitar. Y entonces eso, eso es lo que somos, somos alegres, somos, este, a mí me encanta incorporar plantas, elementos orgánicos en mi decoración. Entonces, soy inmigrante, ciertamente tengo 27 años que voy a cumplir en los próximos días, viviendo en Estados Unidos. Venezolana de nacimiento y corazón, ejerzo mi venezolanidad siempre. Me siento muy responsable de ser venezolana, yo creo que la nacionalidad es algo que debemos asumir con responsabilidad. Yo, este, pues me duele muchísimo cuando alguna, algún compatriota hace algo malo y sale en las noticias que esto o aquello de alguien de mi país, me duele muchísimo. Generalmente ponen la nacionalidad antes que el nombre, y eso me parece terrible. Pero bueno, yo creo que yo voy por el otro lado tratando de hacer responsablemente mi trabajo para que no suceda eso. Y por otro lado, muy agradecida con este país, que es mi hogar, es mi segundo hogar, es mi hogar por elección, aunque realmente no sé si tenía la madurez para saber lo que estaba eligiendo, pero, pero así fue, yo la elegí, yo me vine para acá, este, y bueno, me ha tocado enfrentar muchísimas batallas por el hecho de ser extranjera, sin duda alguna. Sí, claro. Bueno, lo que tú dices de la alegría de los venezolanos, como yo lo siento todos los días, muchos de nuestro equipo son venezolanos, muchos de nuestros artistas, y aunque muchos están pasando por un tiempo un poco difícil, ¿no? En Venezuela, siempre cuando hablo con ellos, siempre da alegría, súper actitud, les pregunto cómo va todo, están positivas, y siempre eso me impresiona mucho. Y lo que tú dijiste de implementar plantas, yo me di cuenta de eso, de tu decoración, es un toque muy, muy lindo, siempre hay flores, o diferente vegetación, no solamente en tu decoración en casas, me di cuenta que haces como decoración de staging, y también stage, ajá, de teatro, ajá. Sí, hago un poco de teatro, hago también staging para real estate, o sea, para bienes raíces, hago de todo un poquito porque soy inquieta, decoro eventos también, soy inquieta, no podría quedarme haciendo una sola cosa porque seguramente me aburriría, pero mi mente siempre está pensando algo, y me fascina incorporar elementos orgánicos. De donde nosotros venimos, es un tono de verde que lo tenemos ya tatuado en nuestra vista, o sea, ese verdor, el agua siempre como elemento, conector ahí, las montañas, son cosas que nos pertenecen, que están en nuestro ADN, y que pueden ser definitivamente un sello en nuestro trabajo. Ah, ok. Claro, pero yo puedo adecuarme, ¿verdad?, a distintos estilos. Ahora, si me lo dejan libre a mí, ahí ya es otra cosa, yo le pongo mi sabor. Y si somos alegres, y somos alegres, y no sé si eso sea totalmente bueno, a veces tenemos problemas muy graves, de los cuales hacemos chistes, de los cuales bromeamos, somos jocosos, y yo no sé si eso permita que el resto del mundo, personas de otra cultura, entiendan que es un problema, porque como nosotros nos estamos riendo de nuestra propia desgracia, entonces a veces no nos toman con seriedad. Pero eso es lo que somos. Ah, ok. Eso es un punto interesante. Gracias por explicarme, yo no pensé en ese, de ese aspecto. Coreanos son súper, súper directos. Si está triste, habla triste. Si está de alegría, está de alegría. Son un poco tímidos en el principio, pero lo que ves es lo que está diciendo. Pero, ah, ok, es interesante saber eso. Bueno, tenemos unas preguntas de los participantes. ¿Cuál es tu estilo favorito para decorar usualmente? ¿Abstracción? ¿Figuración? Para decorar, no se define de esa manera como el arte. Hay estilos muy definidos. Yo, mi estilo personal, el que yo escojo, es el ecléctico, que puede tener una combinación de varios estilos, ¿sí? Hay influencias importantes, como es el estilo colonial. Nosotros tenemos una influencia del estilo colonial muy grande en nuestra arquitectura. Sin embargo, pues, lo que es contemporáneo también nos atrae. Y por eso es que yo no podría definirme de un solo estilo. Yo creo que soy ecléctica. Un elemento de sorpresa. Siempre, siempre. Me gusta incorporar elementos... Elementos antiguos. Yo siempre digo que no puedo ser la más vieja de mi casa. Siempre tiene que haber algo que sea más viejo que yo. Y me gusta incorporar arte, ciertamente. ¿La escultura y las artes plásticas? Me encantan. Sí. Esculturas. Eso también es interesante. Otra pregunta. En tu propia casa, ¿tienes obras de arte de artistas latinoamericanos? En mi casa tengo obras de artes, sí. Mi poder adquisitivo me ha permitido solamente tener algunas, pero las que tengo las valoro mucho. Tengo una pieza muy importante de Arecio Moncada. Tengo piezas de caricaturistas venezolanos muy destacados. Tengo de los tres más importantes, Rayma Soprani, Edo. Tengo Roberto Will. Sí, tengo unos cuadros de un artista muy importante, no conocido, que era mi tío, que murió. Tengo dos cuadros de él, un artista maravilloso. El médico de profesión, artista de corazón. Y realmente, pues, mientras más avanzo en este mundo del arte, más admiro su trabajo. Mi mamá también es artista plástico. Entonces, bueno, por ahí van las cosas. Pero sí, sí tengo. Sí tengo una que otra pieza, las que he podido adquirir con el tiempo y ojalá pudiera adquirir muchas más. Seguramente. Y otro, es decir, que puedes combinar lo clásico con lo moderno y contemporáneo. Perfectamente. Sí, sí lo hago. Lo hago y me gusta hacerlo. Sí, ¿verdad? Para que no sea tan plano. Tiene diferentes dimensiones. Porque es un lugar donde se vive y cada día descubre algo nuevo. Y esa mezcla en la correcta proporción hace que el diseño sea mucho más rico, mucho más interesante. Y que sea único. A mí me gusta crear espacios únicos. A mí no me gusta la repetición. Eso que es predecible, que todo el mundo ya imagina que va a suceder. A mí me gusta el factor sorpresa. Y otra pregunta, ¿qué opinas de minimalismo? Minimalismo es un estilo de decoración muy difícil de lograr. Es una excelente solución siempre y cuando se tienen los elementos implicados. Creo que hay mucha desinformación con respecto al minimalismo. Yo creo que se puso de moda el término, más no el conocimiento. Y la gente cuando tiene poco presupuesto, poco espacio o pocas cosas, considera que eso es minimalismo y eso está completamente raro. Pero el arte, una buena pieza de arte en una escala indicada, es sin duda un elemento esencial para lograr una buena decoración minimalista. Entonces, minimalismo no es poca cosa. Quiere decir que hay pocos elementos. Hay pocos elementos, pero cada elemento está muy bien pensado. ¿Ok? No significa que tú hoy botaste todo lo que tenías, te quedaste con la misma silla y el mismo sofá, botaste todos los adornos y ahora eres minimalista. Así no funciona. ¡Wow! Ok, ok. Entonces, es similar al minimalismo en arte, ¿no? Correcto. Ajá. Que es mucho más fuerte, el mensaje es más contundente, es más difícil de lograr. Es un reto, es maravilloso, pero no es para todo el mundo. Ok, ok. Entonces, Carolina, ¿cómo definirás en tres palabras tu estilo? ¡Alegre! Eso sería lo primero. Si una persona entra en un espacio que yo estoy trabajando y se siente y sonríe sin darse cuenta, yo me siento que yo hice mi trabajo. Eso sería alegre. Por otra parte, sería contundente. Me importa que la gente note la diferencia. Y una tercera palabra, yo diría sencillo. Yo creo que a veces nos complicamos buscando soluciones y las soluciones son más sencillas. Si aprendemos a escuchar lo que ese espacio nos quiere decir con su luz, con su forma, ahí vamos a dar con la solución correcta. Sí, sí, eso es cierto. Otra pregunta. ¿Cuáles obstáculos encontraste en tu carrera como diseñadora, decoradora de interiores? Todos los que he superado. Es decir, siempre hay obstáculos. Cada proyecto trae obstáculos. ¿Por qué? O sea, nunca vas a llegar a un proyecto y tienes la solución. O sea, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? El objetivo mío es superar esos obstáculos. Entonces, ¿cuánto me he encontrado? Pues me imagino que todos. Todos los que me ha topado resolver. Y estoy segura que me tocarán mucho más porque espero seguir trabajando por mucho tiempo más. Entonces, sí. Mi trabajo se trata, entre otras cosas, de resolver obstáculos. Decoradora slash problem solver. Claro, 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 claro que sí. Ah, ok. Pero es parte persuasivo, es parte hacer entender al cliente lo que necesita después de conocer sus propias necesidades. ¿Sabes? O sea, a veces las personas sin querer tenemos hábitos que son aprendidos, que no tienen nada que ver con nosotros, que no llenan nuestro espíritu. Y entonces no sentimos que pertenecemos al espacio. Tratamos de huir, tratamos, no quieren estar en la casa, por muchas cosas. Entonces, por eso es que yo considero que el arte es esencial. Porque el arte entra por aquí, pero realmente va es para acá. Ah, ok. Sí es cierto. Alimenta, el arte alimenta al espíritu. Y es muy importante, por pequeño que sea, este, el espacio, tu poder adquisitivo, siempre hay arte para cada uno de nosotros. Es que esa pieza signifique algo para ti, es mucho mejor que comprar algo genérico que simplemente tenga un color. No tendría nunca personalidad ni sentido. Totalmente de acuerdo, sí. Hay más preguntas, Carolina. ¿Tiene conocimiento de restauración de muebles? Tengo conocimiento de restauración de muebles, más no soy restauradora de muebles. Sí. Si tengo conocimiento de restauración de muebles, yo con mis manos no los restauro, los mando a restaurar. Y hay piezas que simplemente, pues, hay que conservar por siempre. Hay piezas que son, que no tienen época, que hay que conservar para siempre. Esas piezas requieren ser correctamente restauradas. Hay que asistir a un profesional de la restauración. Yo respeto mucho ese oficio. Sí, sí, claro. Tiene su historia y también como planificado para la familia, para el individual. ¿Y qué piensas de antigüedades? Me encantan, las amo. Me encantan. Porque todos tenemos una historia, todos tenemos un origen. Entonces, a mí me gusta incorporar esos elementos que nos lleven a ese origen, que nos traigan esa parte del pasado, ese aprendizaje, para que entendamos que el camino es hacia adelante. Sí. No podemos desconectarnos de nuestra historia, de nuestro origen. Las antigüedades son una joya que hay que saber conservar. Sí, cierto. Y hay otra pregunta. ¿Dónde podemos adquirir piezas de arte a costos accesibles? Yo tengo una respuesta para eso. Por eso estamos aquí, Arte Original. Trabajando con la pieza. Pero fíjate bien. Yo te voy a decir algo. Cuando a mí la persona me dice, yo quiero arte a un precio, yo creo que no ha entendido bien. La realidad es que tú te enamoras, te enamoras de la pieza de arte. Y a partir de ese momento no puedes vivir sin ella. Y tú vas a procurar tener los medios para adquirirla. Esa es la forma que a mí me gusta verlo. A mí no me gusta ver como que, bueno, por supuesto, dentro de unos límites, ¿verdad? Tampoco es que tú no tengas dónde vivir, no tengas con qué comer y vas a tener, no, porque no se trata de eso. Pero no, si usted va a ponerle precio al trabajo de otra persona, ya no está valorando el trabajo artístico. Sí. Totalmente de acuerdo. Quieres enamorarte del trabajo primero. Sí, exacto. Como una persona dijo, el artista en vez que tener hijos, pinta. O su arte, ¿no? Entonces, es verdaderamente un pedazo de su alma que sale. Es el alma. Si quieren bajar los costos de los precios, de las obras, yo creo que eso es un acercamiento un poco diferente. Pero como te dije, yo también trabajo de la mano de Becky Guerrero, que es la dueña de una galería, que se llama Bach. Ella es una mujer de la que aprendo cada día más. Es una amplia conocedora del mundo del arte latinoamericano. ¿Ah? Creo que está acá. Bach online. Ah, no veo. Yo no veo. Yo no veo para ver de Leo. Entonces, yo si no tengo el entero veo. Está acá. Pero bueno, sí. Y ciertamente cuando me toca algo relacionado a una pieza de arte, yo busco el consejo de los expertos. Hay que respetar los oficios. Sí. Eso también es cierto. Art advisors. Sí. Claro. Es muy importante. Pero sí, me gusta, nuevamente, me gustan los artistas jóvenes que saben hacer las cosas bien. Súper. Bueno, muchas gracias, Carolina. Como con tanta conversación interesante, ya estamos a tiempo. Ok. Pero te agradezco mucho de aceptar nuestra invitación, estar acá, contar tu historia y también contar tu punto de vista y de tu trabajo. Tu trabajo que es verdaderamente un purpose, ¿no? Para ti es un purpose, es una manera de ser. Ajá. Y siempre me encanta hablar con gente así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Yo los invito a que se conecten con su espacio, que entiendan que ese espacio va a estar solamente bien el día que ustedes logren ponerle su esencia. No importa lo que digan las revistas, no importa lo que digan. Tienen que aprender a conectarse con su espacio para que esa armonía fluya y eso nos ayude. Nosotros debemos recargarnos en nuestro hogar, no descargarnos. El hogar es el templo. Ahí es donde nos enchufamos. Ahí esa es la fuente de poder. Sí, sí, sí. Muy buen frase. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Y estaremos en contacto. Espero que tengamos más conversaciones así. Gracias, gracias a ti por invitarme. Honradísima. Aquí estoy siempre a la orden para ustedes. Que tengan un bonito día. Igualmente. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Chao.